que tal amigos aquí está toda la información de contenido viral suscríbete ya en contenido viral dale me gusta y dale click a la campanita comenta con nosotros el duro golpe que sufrió farid mondragón mucha fuerza turco la federación colombiana lamentó la muerte de camilo mondragón padre del legendario arquero luto y dolor para farid mondragón y su familia este martes falleció camilo mondragón padre del legendario arquero de la selección colombia así lo lamentó la federación colombiana de fútbol que además le envió un mensaje de apoyo aliento y fortaleza al turco a sus familiares amigos y allegados por esta dolorosa pérdida los acompañamos de corazón y esperamos que pronto puedan superar este difícil momento añadió el comunicado de la fcf el padre de mondragón estaba librando una batalla contra la cob y 19 que al final termina cobrando su vida paz en su tumba y mucha fuerza para farid mondragón mundialista con colombia en francia 1998 y brasil 2014 no se ha pronunciado sobre el tema aunque se desconocen de manera oficial las causas de la muerte diferentes medios han asegurado que el padre del ex arquero se encontraba luchando contra el kobe 19 en un tuit publicado a las 4 y 3 de la tarde vélez envió sus condolencias y mensaje de apoyo y solidaridad con la familia del también comentarista deportivo y director de relaciones internacionales del club independiente de avellaneda de argentina así lo confirmó el periodista manizaleño vía twitter con quien sostiene a menudo cubrimientos de partidos de fútbol profesional colombiano y comparte mesa de debate en el programa planeta fútbol se nos adelantó el papá de farid para él y toda la familia mondragón mi cariño solidaridad y aprecio dios ya lo tiene a su lado y nos guiará en lo que pueda un abrazo con tertulio y compañero recordemos que la última publicación que hizo el turco en redes sociales fue para felicitar al ídolo del independiente ricardo bocchini por motivo de su cumpleaños número 67 somos contenido viral toda la información que te interesa está aquí noticias deporte y mucho más suscríbete en nuestro canal dale clic a la campanita dale me gusta y suscríbete en contenido viral no